Sean bienvenidos amigos a este su canal Pasión Maya y bueno trayéndoles la actualidad del fútbol guatemalteco trayéndole todas las noticias sobre el mismo así que estaremos pasando rápidamente con los titulares para pasar a la información que les traigo el día de hoy ya que cuando a qué hora y por qué canal ver en vivo el juego por los cuartos de final del campeonato sub-20 de la CONCACAF entre Guatemala y México lo estaremos abarcando para donde ustedes puedan verlo si se encuentran fuera de nuestra frontera o dentro de nuestra frontera si no se quieren perder este partidazo que estaremos viendo el día de hoy también estaremos reaccionando a las declaraciones que daba el profesor director técnico de la selección de México Luis Pérez que él comentaba lo siguiente intentaremos dar nuestra mejor versión ante Guatemala era lo que comentaba el DT de México también Antonio de Jesús López dejen claro los sub-objetivos con municipal así que estaremos viendo un poquito lo que él comentaba acerca de su llegada municipal y que él piensa que no es un retroceso sino que es más una oportunidad para ganar minutos y también estaremos hablando de que un nuevo legendario fue convocado por la selección sub-17 así que si se quieren enterar de cuál es este nuevo legendario no olviden quedarse hasta el final del video al igual que le den like, que se suscriban y que activen la campanita para que YouTube siempre os notifique de cualquier video que nosotros subamos a este canal al igual que compartan y cometen que les gusta de estos videos o que es más lo que les gusta de las noticias que compartimos acá en Pasión Maya así que sin nada más que comentarle empecemos rápidamente con el video del día de hoy y empezamos rápidamente con el video del día de hoy ya que cuándo, a qué hora y por qué canal ver en vivo el partido entre Guatemala y México por el campeonato mundial sub-20 de la CONCACAF ya que Guatemala y México chocarán este miércoles 29 de junio por los cuartos de final del premundial sub-20 de la CONCACAF y los aztecas supieron liderar su grupo aunque deberán verse las caras contra un elenco centroamericano que ha dejado todo en cada encuentro cabe destacar que esta edición del campeonato mundial otorga los 4 lugares para el mundial de Indonesia 2023 o sea los semifinalistas que se clasifiquen y los finalistas accederán a los Juegos Olímpicos de Francia 2024 así que pues todo está listo para el partido del día de hoy ya sabemos cuánto los primeros dos clasificados que son Estados Unidos y Honduras y el día de hoy se definirán los otros dos clasificados que esperemos que sea esta selección de Guatemala las selecciones de Guatemala y México se verán las caras el miércoles a las 8 de la noche hora de Centroamérica y México a las 9 de Panamá en el Estadio Olímpico Metropolitano de San Pedro Sula y también les estaremos compartiendo a continuación la lista de canales y en países donde se podrá ver el partido de la selección de Guatemala vs México ya que en Guatemala, en Panamá, Costa Rica, El Salvador, Honduras y Nicaragua se estará viendo tanto por ESPN y Star Plus la cadena ya sabemos de fútbol ESPN estará transmitiendo tanto en Guatemala, Panamá, Costa Rica, El Salvador, Honduras y Nicaragua este partido y para los que se encuentran lejos de nuestras fronteras en Estados Unidos nos estará pasando TUDN, TUDNApp y TUDN.com son las tres señales que estarán transmitiendo en Estados Unidos aunque es la misma señal solo que en la aplicación y en la página web estarán transmitiendo el partido tal igual que para los que tengan o residan en alguna locación de Estados Unidos que con CACAF no tenga complicación con los derechos también nos estarán pasando por YouTube así que ustedes estén pendientes de YouTube o también por ahí con unos truquitos que no daremos a conocer pero creo que ya todo el mundo sabe cómo se pueden ver los partidos por YouTube así que pasamos a la siguiente noticia ya que Luis Pérez, el técnico de México comentaba lo siguiente intentaremos dar nuestra mejor vención ante Guatemala era lo que comentaba el director técnico Luis Pérez de esa selección mexicana y estaremos analizando un poquito lo que él comentaba el entrenador de la selección sub-20 de México Luis Pérez habló sobre el importante partido que sostendrán este miércoles ante Guatemala a las 8 de la noche hora de Centroamérica en busca del pase al Mundial de Indonesia y a los semifinalistas del Premundial de la CONCACAF y él daba unas declaraciones en dicha publicación y comentaba lo siguiente cada vez que vestimos la camiseta de la selección lo hacemos con principios y valores siempre es verdad que es importante la estadística pero al final esto no nos vale para mañana mañana empezamos desde cero era lo que comentaba Luis Pérez al departamento de prensa de la selección mexicana y él continuaba con sus declaraciones y él decía lo siguiente intentaremos dar nuestra mejor versión pero Guatemala es un equipo muy bien preparado muy bien dirigido sin duda superaremos la mejor versión de ellos también para el duelo de mañana más que presión vemos el partido de mañana como una oportunidad creo que el equipo está preparado y llegue en buenas condiciones todos hemos aprendido algo de este proceso era lo que comentaba pues Luis Pérez y ya para ir finalizando sus declaraciones él comentaba ojalá que de aquí a mañana el campo puede estar en mejores condiciones ojalá que el clima esté de lo mejor no llueva y nos permita hacer un mejor fútbol al final de cuentas es para que los dos equipos y ojalá por el bien del fútbol podamos tener la mejor cancha que para el día de mañana que pues eso también es muy importante ya que a lo largo de este torneo se ha visto el estado de la cancha que ha estado un estado lamentable por las lluvias que se han dado en todo el continente centroamericano entonces esperemos que el día de mañana no afecte en el espectáculo para nada las lluvias que están cayendo y continuamos con las noticias ya que Antonio de Jesús López dejó en claro sus objetivos con Municipal ya que el atacante guatemalteco Antonio Chucho López dio un golpe sobre la mesa en el mercado de fútbol en Guatemala tras fichar por el Municipal y se encinceró sobre sus metas con el equipo tomó un nuevo rumbo en su carrera tras no conseguir los resultados deseados en México luego de ser fichado por Necaxa en donde ni siquiera tuvo las oportunidades mínimas para demostrar su capacidad después de estar varios años defendiendo la camiseta de la América el futbolista guatemalteco a sus 25 años de edad tendrá una experiencia en el balompié de Guatemala y en esta ocasión con la organización de Municipal el atacante de la selección de Guatemala se encuentra muy enfocado en donde además sabe que es una oportunidad muy importante y él comentaba lo siguiente vengo a buscar los dos campeonatos que vinimos a disputar acá no vengo de vacaciones ni de joda estoy con toda la intención de dar un salto de calidad en mi carrera y sobre todo de disfrutar esta bonita etapa con Municipal físicamente me siento bien todavía hay tiempo para reponerme de la mejor manera y comenzar a ayudar a mis compañeros en el terreno de juego era lo que comentaba Antonio de Jesús López ya que pues como les comentaba él viene a intentar recuperar esos minutos que perdió un poco tanto con Necaxa como con México entonces viene a recuperar esos minutos que perdió y creo que es una excelente oportunidad para que pues él se reivindique con todo lo que pueda hacer y demostrarle la mejor cara a la selección de Guatemala en esos posibles amistosos que bueno ya son más que confirmados contra Colombia y Honduras y el posible amistoso contra B Saudita entonces él quiere demostrar que puede estar preparado para el siguiente año tanto para la Liga de Naciones como para la Copa Oro y ya para ir cerrando estas noticias del día de hoy nuevo legionario convocado a la selección sub-17 el joven jugador del FC Weichester ahí me perdonan por la pronunciación Anthony Recinos es convocado a la selección sub-17 de Guatemala Anthony llegará al país este domingo para incorporarse a la selección sub-17 serán un total de 6 legionarios que están con la selección la siguiente semana que viene Anthony es el hermano menor de Arián Recinos quien actualmente está con la selección sub-20 en Honduras le deseamos lo mejor para este jugador ya que pues sabemos que como comentaban él es hermano menor de Arián Recinos entonces pues él ya tiene un poco todo lo que se trabaja con la selección ya que pues creo yo que su hermano le hablará mucho de lo que se trabaja con la selección de Guatemala así que le deseamos todas las mejores suertes a Anthony Recinos y que pues pueda hacer su buen papel que pueda demostrar como su hermano el buen fútbol que muestra que tienen perdón así que bueno estarán las noticias que yo les traía el día de hoy para que ustedes puedan mantenerse informados acerca de lo que acontecer en el fútbol guatemalteco así que ya saben no olviden darle like suscribirse y activar la campanita para que YouTube siempre notifique de cualquier video que nosotros subamos a este canal al igual que compartan y comenten en este video que les pareció y que pues que parecen de todos estos temas así que ya saben comenten aquí abajo en la cajita de comentarios y pues sin nada más que comentarles yo me despido nos vemos en un video más de Pasión Maya adiós